Vivo atrás, me pierdo en algún recuerdo, que pena me da pensar que todo lo que vivimos sea una historia sin final ¿Dónde estás? Sin ti no tengo vida, dame una señal que el tiempo no se para y la distancia no se va Miéntete, tú dices que no me quieres, yo te tengo que creer al alma no se engaña sin perder Dame un lugar, dime un rincón, donde esconder mi soledad mis ansias del mar, mi miedo a vivir si tú no estás Dime un lugar sin dirección, para creer en el amor volver a empezar, volverte a besar en ese lugar Cuídate No pierdas la sonrisa, que todo te irá muy bien Confío en que el destino te haga feliz donde tú estés Sabes bien, que como yo te he querido, nadie te va a querer Puede ser, me quedo con lo vivido y la esperanza que guarde Puede ser, que cures tus heridas y que vuelvas a querer Mi amor no tiene cura, ya lo ves Dame un lugar, dime un rincón, donde esconder mi soledad mis ansias de amar, mi miedo a vivir si tú no estás Dame un lugar sin dirección, para creer en el amor volver a empezar, volverte a besar en ese lugar Dime un rincón, donde esconder mi soledad mis ansias de amar, mi miedo a vivir si tú no estás Dime un lugar sin dirección, para creer en el amor volver a empezar, volverte a besar Dime un lugar sin dirección, para creer en el amor Dime un lugar sin dirección, para creer en el amor Dime un lugar sin dirección, para creer en el amor Dime un lugar sin dialo a repair .. de la esperanza de las vieras Pueblo que era muy hancurado S End Oro Sin dirección, para creer en el amor Si tú sabes, ay que el Это papá